¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Os traigo un role like nuevo en el que tenemos que administrar un clan de enanos y sobrevivir varias batallas contra orcos. El objetivo al final es mejorar nuestros enanos contra los orcos y llevándoles una batalla tras otra. Los combates son automáticos y es una verdadera gozada del juego. Aquí Hinche y nada gente, espero que estéis sanos y salvos, todos ahí en vuestras casitas. Y vamos a comenzar una nueva partida. Os explico un poco. Estas son lo que podemos ganar en cada combate. Por ejemplo, aquí podemos ganar un yelmo y aquí nos espera un combate contra un orco. Esto creo que lo podemos comprar, ¿no? Sí, tenemos batalla y comprar. Por ejemplo, yo voy a comprar este yelmo que cuesta solo 70 y voy a comprar este yelmo que cuesta 100, ¿vale? Venga, y esto también. Vale, ya está. Venga, va. No, a ver cuántos tengo. Vale, aquí tengo el inventario. Entonces aquí veis, si os fijáis, mis enanos, ¿no? Yo les voy a ir equipando. Por ejemplo, este tiene daño entre 1 y 2. Si este va delante del todo, lo ideal sería, por ejemplo, ponerle este helmet, ¿vale? Lo equipamos un poco, lo vamos tuneando y le voy a meter este arma, ¿vale? Lo tuneamos, por así decirlo. Vamos a meterle un tuneo. Este va a ser el arquero, el de detrás. Y este, no sé si podrás llevar el escudo. Sí, se puede llevarlo. Vale, entonces esto lo puedo vender, me parece. Lo puedo vender por cero, o sea que no vale nada. Vale, ya estamos preparados. Podemos combatir contra este orco o contra estos dos. O podemos comprar también este... Venga, lo voy a comprar. Ya al final me quedo sin dinero, ¿sabes? Vale, ahora sí. Ahora no me lío más. Vamos a luchar contra este, ¿vale? Batalla. Vamos a coger estos tres y a la guerra. Esto va en automático, ¿vale? Familia. Aquí la victoria está bien asegurada, la verdad. Tengo ahí un cofrecillo que me ha dejado. Hemos ganado. Me ha dado otro helmet. Genial. Nos lo vamos a quedar por si acaso. Vale, tenemos 100 de oro. Vamos a seguir combatiendo, ¿vale? Podemos hacer reroll, que me cuesta 15, pero bueno, podemos seguir combatiendo. En principio sin ningún problema. A ver... A ver, este es el típico juego que tú te lias a viciar y no paras. Y no paras. O sea, engancha, ¿vale? Es un juego que engancha bastante, la verdad. ¿Esto qué es? Eh... Ha matado a uno. El daño que ha hecho. Está bien. Está bien. Vale. ¿Podemos reclutar un nuevo enano? Por 200. Yo lo voy a reclutar, me parece interesante. Lo voy a meter más adelantado. Eh... Y tenemos... Mira, tenemos este... Este escudito. Esto no podemos hacer nada con ello, ¿no? Vale. Vamos a por el arquero, creo yo. Va a ser lo más... Conveniente. Y aquí no podemos tirar toda la tarde, gente. Venga, hemos ganado. Hemos ganado de momento sencillo el juego. ¿Esto qué es? Eh... Daño, ha hecho un total de daño de 44. Este es 16. ¿Y esto qué es? Ah, y lo ha matado este. Ha hecho de daño 41 también, pero lo ha matado este. Vale, 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 vale. Vale. Tenemos 125 de oro, vamos a seguir luchando. A la guerra. Esta hasta que... Hasta que muramos, familia. Ay, ay, victoria. Venga. Mira, me ha dado... ¿Qué es esto? Me ha dado... Me ha dado una armadura. No la quiero vender. Lo que quiero es equiparla. Es... Es un escudo. A este no se lo voy a poder poner, obviamente. Pero se lo pongo a este, y ya sí. Yo creo que así va... Niquelado. No quiero comprar más armas. Puedo comprar esto, pero de momento vamos con lo que tenemos. Este hace muy poquito daño. El arquero hace bastante pupa. Pero bueno, vamos... De momento vamos bien. Ellos, si os dais cuenta, cada vez se equipan mejor. Si os dais cuenta, este orco tiene... Tiene... Tenía armadura, tenía un yelmo... Y tal. Vale, ahora solo podemos comprar. ¿Esto qué es? Estos son nombreras, ¿no? Vamos a hacer un redroll. Porque a mí lo que me interesa es luchar. Vale, ahí tenemos lucha. Esto es sombreras, ¿no? Efectivamente. Se lo ponemos al primero. Vamos a hacer algo un poquito más... Animado. Porque aquí Bounty las recompensas son 105, me parece. Entonces, vamos a hacer algo un poquito más a tope. Creo que puedo ganar, además. Hostia, cómo... Esta mega va, 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 va. Lo hemos conseguido. A ver... Me ha dado más sombreras. Vale, perfecto. En este momento nos lo guardamos, claro. Nos lo equipamos y vamos al siguiente, a por estos. Estos ya tienen experiencia 2. Estos tienen experiencia 2. Eh... Pero bueno, vamos a... Yo creo que puedo contra ellos. De momento voy ganando. No sé si veis las flechas arriba. Venga, venga. Vale, venga. Victoria, gente. Perfecto. Vale. Ok. Uh. Esto... Este del centro, mucha tela, eh. Experiencia 3 y la recompensa bastante potente. Level 2. Los míos están en nivel 2. Yo, de momento, iría por este y... Y, bueno, esto... Obviamente, no lo puedo vender, pero bueno. Lo mínimo tiene que estar igualado, familia. Es cierto que, o sea... Si vamos contra nivel 3 siendo nivel 2... No es segura la victoria, está claro. Vale. Vale. A ver este... Eh... Nivel 3 y nivel 3. Aquí tenemos una daga de asesino. Puede estar interesante. Es carilla. Voy a hacer un recrull. Ahí tenemos un nuevo recluta. Eh... Por 300. Voy a pillar. Creo que la cantidad... La cantidad cuenta en este juego. Además, tiene algo ya de... No, no tiene nada, en realidad. Va más pelado que el copón bendito. Contra estos no podemos. Entonces, vamos a luchar contra estos. Que nos da un poco de... Tiene una buena espada, eh. Si os fijáis. A ver si me la da. Estaría muy bien, la verdad. Este ya aguanta, eh. Este se nota que iba ya de protección al máximo. No me ha dado loot. Lamentablemente. Esto no lo puedo... No lo voy a comprar de momento. Entonces, vamos a hacer la siguiente lucha contra estos. Esto hay que intentar durar lo máximo posible. Familia. Y mejorar. Contra los orcos. Prepararnos para cada batalla. Ir mejorando. Y me imagino de llegar al momento en el que no podremos ganar más. Vale. Imagino. Según la partida va avanzando. Se va complicando. Mira. Me da... A ver. Artefacto. Esto es daño por... Tormenta. Y restaura 10 de maná. Esto me da menos velocidad y más peso. Y esto... Esto me da más experiencia. Me voy a quedar esto. Vale. Esto lo tengo que equipar, ¿no? Vale. Experiencia 7 y experiencia 1. Vamos. Es un mago. Pero bueno. Es que de momento... Es que estoy en nivel 3 todavía, familia. Es que... Tengo este nivel 1 poco a poco. Además, se nota que los enemigos, aunque sea uno, se nota que ya van siendo más resistentes, la verdad. Vale. Mira, por ejemplo, este experiencia 3 y experiencia 3. Una buena recompensa, 220. 1, 3, 3, 3. Yo tengo 4 en nivel 3. Igual puedo ir a esta. Me la juego un poco porque hay un mago y... Me puede hacer bastante daño, la verdad. No sé si irá por estos. Es ir un poco... Voy a ir a por esto. No me la voy a jugar tanto de inicio. Es como que prefiero ir a lo seguro. Porque creo que el mago al final 3 contra 3. Con un mago me la juego mucha. Aquí, por ejemplo, el arquero se nota que está sufriendo más. Porque él me está atacando con 3 arqueros. Y el mío al final está recibiendo daño. Vale. Hemos ganado. A ver, mi arquero. ¿Dónde está? Me ha recibido 33 de daño. Bastante pupita, la verdad. Vale. Aquí ya se empiezan a complicar las cosas. Tenemos una batalla con experiencia 9, 7 y 4. No estamos bien, la verdad. Estamos en nivel 3. Experiencia necesaria para el siguiente nivel 3. Nivel 3. Experiencia 6 de 9. Vale. Esto pone experiencia 9. O sea, no quiere decir que esté en nivel 9. Quiere decir que la experiencia que me da. La experiencia que me da. Yo voy a ir a estos. Que estos son muchos. Voy a ir aquí. Vamos por acá. Porque aquí puede morir alguno de mis personajes ahora mismo. De hecho, está muy igual ahora. Venga, venga. Oye, esto es divertido. Es como ver una peli, pero controlando todo lo que va a ocurrir. Venga, venga. Vamos bien, eh. Vale. Victoria. Perfecto. A ver si me suelta algún ítem, la verdad. Es que no me suelta nada. Vale. ¿Puedo comprar esto que es? Una capa. Vale. La voy a comprar. Es cara, eh. Es cara. La capa. La verdad. Se va a dar al... Venga, este. Que es muy cuerpo a cuerpo. ¿Cuántos somos nosotros? Somos 5. Aquí hay uno de más. Podemos morir. Daño entre 5 y 9. Daño 1 y 4. 6 y 11. 5, 5, 1 y 4. Hay muchos de estos que son malillos. Hay dos de estos que son muy tochos. Y un arquero. Venga, venga. Vamos a jugarnos una, familia. Vamos a jugarnos una. Para probar un poco lo que ocurre en el juego. Uh, está muy empatado, eh. Me están ganando, eh. Muy empatado, eh. Muy empatado, eh. Uf, 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 uf. Justísimo, eh. No sé si he perdido algún enano. ¿Me ha dado el qué? Me ha dado para... Vale. Vale, esto vamos a equiparlo. He perdido un enano, vaya. Se vamos a dar a este. Hasta ahora no tiene sentido. Lo adelantamos. Solo tenemos ahora 4. Lamentablemente. Eh, voy a darle a... A ver si con suerte nos sale algún... Personaje. Vale, tenemos un Golden Shell. Es que ahora que me interesa es comprar un enano, la verdad. Pero se va, mira, a qué. A reclutar. Vale. Y vamos a comprarle algo. A ver si con suerte nos sale un enano, la verdad. Uf, esto no. Mira, esto me sale bien de precio. A 69 nada más. Venga, un Golden Knight. Mejor este. Y algún arma, por Dios. Nada. Así lo dejamos. Me hubiese gustado tener algún arma, la verdad. Esto lo podemos tirar ya, porque me ocupa espacio. Tres, son seis, eh. Yo tengo cinco. Me voy a jugar un poco. Mira. Mira. Tenemos aquí contra cuatro. Venga, este combate está bien. No sé lo que hace muy... Mi PRI es... Creo que combate y cura. O sea, está curando a los personajes. Está guay como unidad de apoyo, la verdad. Me encanta que cure. O sea, es algo que... Si tengo algún soldado más, lo equilibro bastante, la verdad. Hay que equilibrar un poco la balanza. Ni de coño. Ni de coña gano estas. Vale, otro enano. Lo recluto... Es que mira, si lo recluto, mira contra lo que tengo que luchar. Eso es una locura. Eso es una locura. Aquí hay dos, tres, cuatro, cinco. Cinco contra cinco. Se puede ganar. Lo intentamos. Venga. A ver qué pasa. Nos la estamos jugando ahora, eh. Tener arquero y cura creo que es muy bueno en esta partida, la verdad. Tengo uno que va a morir. Creo que ha muerto uno de ellos, eh. Creo que ha muerto uno. Y yo estoy a punto de morir. Sí, estamos a punto de morir, familia. Sí, estamos mal, eh. Estamos mal. Estamos mal, eh. Bueno, 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 bueno. Esto está siendo una lucha encarnizada, eh. Esto está siendo una lucha encarnizada. Vamos. Vamos, vamos. Que el arquero no muera. Oye, si muere el arquero, el... El cura deja de... Vamos. Madre mía. Esto empieza a lo era a final de la partida, eh, familia. Vale, mira, me ha dejado un enano a 100. Lo cual me alegro. Y un... Gorro de bruja, eh... Pero necesito nanos. Necesito nanos y equipo muy barato. O sea, con barato es en plan... Chocho. Ahora mismo solo tengo tres enanos. Lo veo complicadísimo, eh, gente. Vale, aquí hay cuatro. Experiencia 345. Esto se parece... Puede ser fácil, ¿no? Hay cuatro arqueros. Lo vamos a intentar, gente. O sea, es que no... No hay otra opción ahora mismo. O sea... Me queda poco oro... Y son... No sé. Vamos a ver qué pasa aquí. Madre mía. Me van a ganar, gente. Me van a ganar. Me van a ganar. Me están dando la del pulpo ahora mismo. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. No... 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 Nuestro querido nano. Bueno, gente. Espero que os haya gustado el juego. Porque pinta... Pinta que esto va a ser el final. Pero bueno, oye. Game over. Hemos ganado 16 batallas. Bueno. No está mal. Ahora ya hemos terminado y volvemos a empezar. Bueno, gente. No sé qué os ha parecido a vosotros. Este Dwarf Glory Date and Loot. A mí me parece un juego muy entretenido, la verdad. Y nada, familia. Si os ha molado este juego, darle un licaso, un like en el vídeo. Un me gusta siempre ayuda a llegar a más gente. Y por supuesto, familia, si podéis suscribiros al canal, pues siempre os agradece. Y nada, gente. Ya sabéis. Al terminar el vídeo, se os recomendará otros vídeos de otros indies en mi canal. Gente, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.